¡Lindos bebés! ¡Lindos y buenos bebés! Trabajando con zapatillas estuvo bastante mal. ¿Cómo pudos hacer esto con nuestros hijos? Lo sé, la iluminación fue un fracaso, el encargado será... ¿Lindos bebés no son monstruos de circo? ¡Los llevamos a la casa! ¡Pabola! ¡Tenemos un contrato! ¡No! ¡Eso terminó! ¡No! ¡Ah! ¡Puedo no hacer eso! ¡Laminado! ¡Es un monstruo! ¡Darrens! ¡Christopher! ¿Quieren acompañarnos hasta la salida? ¡Será un placer! ¡Policía no es presidente! ¡Nada puedo hacer con ustedes! ¡Es lógico de sobornos, ¿verdad? ¡Sumo! ¡Narne! ¿Qué es? ¡Estás loco! ¡Mamí para el departamento! ¿No volveremos a ver a nuestros cinco? Bien, tal vez les devuelvan las zapatillas. Se comenta que solo le darán otra oportunidad. Si la policía se niega a ayudarnos, vamos a hacerles justicia con nuestras propias manos. Sí, claro. Muchas personas lo están haciendo ahora. Estos animales se ponen de forma diferente por la noche. Eso es lo que nos ha realizado. Un peligro, así nació. ¡Oh, despeguen los tesoros! ¡Los sacaremos desde hoy!